Tenemos la inmensa suerte de poder expresarnos en diversas lenguas oficiales, castellano, catalán, valenciano, euskera y gallego, y otras lenguas habladas en nuestro país que conviven en armonía y constituyen un importantísimo factor de riqueza. Más de un 20% de los 74.000 libros publicados en nuestro país el año pasado fueron escritos en catalán, gallego o euskera, según los datos del propio sector. Pero además me gustaría destacar el papel del español como puente entre Europa y América Latina. Cerca de 600 millones de personas en todo el planeta estamos unidos por una lengua común, la segunda del ranking mundial en cuanto al número de hablantes.